¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? El camino propuesto por Naciones Unidas en 2015 es a través de la Agenda 2030, un ambicioso plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarca las esferas económica, social y ambiental. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? Les damos la bienvenida al programa Agenda 2030. Hoy analizaremos los logros y desafíos del ODS 17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad, contaremos con la mirada experta de la doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea, Lorena Yersun, quien es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Pero antes de iniciar esta conversación, nos invitamos a ver un video introductorio de este objetivo de desarrollo sostenible. El camino hacia el desarrollo sostenible no es igual para todos los países, más aún en un escenario donde la pandemia del COVID-19 acentuó las desigualdades a nivel global, regional, nacional y local. A ese contexto, se suman las tensiones comerciales entre grandes potencias y los cuestionamientos de parte de algunos gobiernos a los organismos multilaterales que han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la cooperación internacional con miras al 2030. El objetivo de desarrollo sostenible número 17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, apunta a alcanzar este ideal a través de la promoción de alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión y metas compartidas que coloquen a la gente y al planeta en el centro. Pero a pesar de estas buenas intenciones, hay cifras que señalan que todavía falta mayor voluntad política y acciones concretas para lograr las metas asociadas a este objetivo, lo que se ha evidenciado con mayor intensidad producto del coronavirus. El informe de las Naciones Unidas, titulado Responsabilidad compartida, solidaridad global, respondiendo a los impactos socioeconómicos de COVID-19, hace mención de esta realidad, señalando, entre otros aspectos, que es necesario mantener la ayuda internacional, tanto humanitaria como la asistencia al desarrollo, y reforzar la colaboración entre empresas y corporaciones. Esta idea se refuerza al revisar las cifras de la ayuda oficial al desarrollo, que si bien en 2019 alcanzó un total neto de 152.800 millones de dólares, lo que representa un incremento del 1.4% en comparación con 2018, desde 2016 ha experimentado una disminución en los aportes. En el caso de Chile, esta solicitud puede resultar difícil de cumplir, dada la situación económica del país, pero también debido a la ausencia de información actualizada que permita identificar un estado actual de los acuerdos y o programas firmados y sus montos asignados, tanto por país como por tipo de cooperación, lo que impide medir su progreso. Desde esta perspectiva, ¿cómo la cooperación sur-sur y o triangular podría crear capacidades no sólo para la implementación de todos los objetivos de desarrollo sostenible, sino también para enfrentar futuras crisis sanitarias? ¿Cómo se podría fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil para lograr el cumplimiento del ODS-17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible? Muchas gracias nuevamente Lorena por acompañarnos. Al revisar la nota, resulta evidente que a pesar de los avances que se creía que existían en el ámbito de la cooperación y alianzas internacionales en el contexto de los ODS, todavía queda mucho por fortalecer y trabajar. La pandemia del COVID-19 fue muy brutal en este sentido. En términos generales, ¿cómo evaluaría los avances de Chile respecto al ODS-17? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar acá y me parece muy bien esta iniciativa para conversar, discutir, sobre todo en un momento que nos encontramos, ¿no es cierto?, en un proceso que seguramente será de discutir y pensar qué país queremos en el proceso constituyente. Así que específicamente cuando pensamos en nuestra forma de integrarnos al mundo, de insertarnos al mundo, me parece que el objetivo 17, que ha sido, ¿no es cierto?, uno esencial en términos de generar alianzas, de cooperar, de buscar, promover y enfrentar de manera multilateral los desafíos y oportunidades que tenemos como país, pero además como comunidad internacional, creo que es un elemento que hay que discutirlo. Entonces, por eso me alegro mucho que estemos haciendo esta entrevista. Y en el caso particular de Chile, yo creo que, bueno, al igual que todo el sistema internacional, tal como tú mencionabas, Sofía, el tema de la pandemia ha sido un tema que marca un poco un punto de inflexión, porque si bien ya veníamos en una tendencia, en un proceso, que yo creo que era bastante lamentable respecto al debilitamiento del multilateralismo, particularmente lo hemos visto porque uno de los principales actores internacionales como Estados Unidos, en distintos escenarios, ha sido muy reacio a comprometerse con la comunidad internacional, incluso criticando y actuando de manera unilateral y saliéndose incluso de algunos compromisos que anteriormente estaban. Entonces, yo creo que esa era una tendencia que estaba antes de la pandemia, pero incluso post-pandemia, o en el marco que nos encontramos ahora de un periodo, ¿no es cierto?, de cómo salimos efectivamente de esta crisis sanitaria, la cooperación y el multilateralismo ha quedado debilitado, ¿ya? Porque también las tendencias que te comentaba anteriormente del debilitamiento del multilateralismo, de la guerra o tensión que existe entre dos grandes potencias como China y Estados Unidos, también eso tiene efecto, ¿no es cierto?, en la mayoría del mundo, y particularmente en América Latina y Chile, ¿ya? Entonces, yo creo que estamos en un escenario donde si bien existen oportunidades y la pandemia yo creo que es una, ha sido un remesón, ¿no es cierto?, para reconocer la importancia de actuar de manera coordinada, conjunta, multilateral, estamos en un momento en que vamos a tener que ver de qué manera logramos promover, fortalecer y actuar de manera multilateral y coordinada, porque yo creo que uno de los mayores desafíos que vamos a tener, no solamente en materia de salud, que ya la tenemos, sino que en materia económica, y ahí va a ser muy importante el rol de organismos internacionales, no solamente como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, sino que también actores, por ejemplo, como la Comunidad Andina Fomento, la CAO, como el Banco Interamericano, o sea, tenemos varias organizaciones multilaterales que me parece que van a ser clave y ojalá que nos coordináramos y dar respuestas que fueran más eficientes a la crisis que fue de otra característica, pero del 2008, por ejemplo, con la subprime. En ese sentido, un aspecto que nos ha llamado la atención al seguir el cumplimiento de Chile de los diversos UDS es la falta de información actualizada, que también se da en el caso del UDS 17. Por ejemplo, no hay datos recientes sobre los convenios suscritos y el apoyo efectivo que se está dando Chile en términos de cooperación. ¿A qué cree que se da este fenómeno? Mira, yo creo que en general, en términos de política exterior, siempre se ha notado un poco la falta o la necesidad de mejorar la información que se entrega a la sociedad en términos de tener una mayor transparencia, en cómo se negocian, por ejemplo, acuerdos internacionales, tratados, acuerdos de libre comercio, y también cuál es la postura, posición del país, porque efectivamente yo creo que hubo en Chile por mucho tiempo la idea de que había un consenso sobre lo que era la política exterior o lo que era efectivamente el interés nacional. Y yo creo que el estallido que tuvimos el 2019, ¿no es cierto?, en octubre, no solamente devela una falta de conexión, ¿ya?, entre las élites políticas, las élites económicas y la ciudadanía, sino también es un desafío también para ver de qué manera se logra incorporar, ¿no es cierto?, la participación, la ciudadanía, el reconocer la importancia de que estén legitimadas las acciones, las políticas que se implementan para, y que son efectivamente que van a tener consecuencias en toda la sociedad. Entonces, en ese sentido yo creo que no ha habido tal vez una visión tan clara de la importancia que tiene la implementación de políticas exteriores, que hay que verla como una política pública más, por supuesto, que tiene sus especificidades, pero que tiene consecuencias en la vida diaria de todas las chilenas y chilenos, y en ese sentido me parece que hay que tener una mayor relevancia, darle mayor relevancia en el fondo a la importancia de vincular estos temas con la sociedad chilena, ¿ya? Y en ese sentido parte de la apertura, parte de la transparencia, de la información tiene que ser un fin y un objetivo dentro de la política exterior chilena y las relaciones internacionales que implemente nuestro país. Si bien ya lo he mencionado, me gustaría que pudiésemos profundizar un poco en esta situación que ha puesto de manifiesto la pandemia del COVID-19, que es la crisis del rol articulador de los organismos internacionales. De hecho, se vio un aislamiento de algunos países o bloques, lo que resulta preocupante dadas las nuevas crisis sanitarias que se podrían producir en el futuro. ¿Cómo cree que se podría fortalecer el rol de esos organismos y de la cooperación interregional en función de este escenario? Bueno, tal como tú dices, yo creo que en la región, por ejemplo, el caso de Brasil ha sido bastante claro y siguiendo una misma tendencia con la administración Trump respecto a deslegitimar y poner en cuestionamiento críticas a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esta organización ha sido clave en entregar información. Sabemos que los organismos internacionales de esta naturaleza tienen un rol que es fundamental en términos de que son los únicos capaces de centralizar información, de tener el carácter técnico y la experticia entonces para entregar recomendaciones a la comunidad internacional. Y en ese sentido me parece que si bien uno puede tener diferencia los gobiernos, los países pueden tener diferencia, no era el momento. Entonces, yo creo que ahora la forma, por lo menos, ojalá trascender un poco las diferencias más inmediatas que pueden tener los distintos gobiernos, América Latina nos encontramos en un momento que ya venía cambiando unos ciertos giros en términos de los nuevos gobiernos, las nuevas coaliciones, organismos como la UNASUR que por ejemplo antes funcionaban, tuvo una crisis importante donde más de siete países se retiran, ¿ya? Y que es como el organismo, era el organismo político sobre todo con capacidad más política o gestión política que habíamos tenido en los últimos años en Sudamérica y que cambia de alguna manera o se intenta realizar un nuevo organismo que es el ProSur, ¿ya? Pero lamentablemente me parece que hemos cometido como muchos de los vicios y errores que se han cometido en décadas anteriores en la historia latinoamericana de la integración que tiene que ver con tomar políticas muchas veces que son de muy corto y mediano plazo no pensando en el largo plazo y que responden a los intereses del momento, intereses que después se van a desvendecer, es decir, no hay una política de Estado sino una política de gobierno, ¿ya? Y eso creo que es bastante peligroso en el sentido de que, por ejemplo, cuando suceden este tipo de situaciones que son desafíos de carácter global que es imposible solamente abordarlos de una forma unilateral es cuando mayormente se necesita la cooperación y la confianza en instituciones que en este caso no solamente en el carácter local sino que también el carácter regional e internacional entonces yo creo que una manera por lo menos para empezar es reconocer la necesidad de actuar de manera coordinada me parece que ese es un primer tema o sea primero tener claro la importancia de actuar de manera coordinada pensando además que hay intereses comunes entre los distintos países o sea más allá de los gobiernos de turno todos los países van a necesitar coordinarse en términos de información algo básico información sobre temáticas de contagios por ejemplo de viaje etcétera que ya se está realizando pero también coordinarse en materias por ejemplo de ayuda con técnicos con innovación y tecnología que son elementos que han sido clave y van a marca la pauta la marcaron anteriormente y la van a seguir marcando ahora estamos en una carrera contra no es cierto el coronavirus y descubrir una vacuna que ojalá sea efectiva de las que salgan pero eso todavía no lo sabemos y en ese sentido me parece que sentarse a conversar a poner primero los puntos que nos unen en términos de cuáles son nuestros desafíos como región nosotros como región tenemos varias cosas en común varios desafíos respecto a la desigualdad respecto a la corrupción respecto a de qué manera podemos en sociedades donde gran parte del trabajo por ejemplo es de carácter informal vamos a hablar de respuesta a estos grandes demandas que ya ya vemos que están presentes en nuestra sociedad en Chile en Latinoamérica y en varias partes del mundo y creo que una forma entonces de dar un primer paso es reconocer la importancia de la coordinación regional internacional y poner ojalá negociar muchas veces con organismos por ejemplo de carácter económico cómo van a ser los préstamos por ejemplo a los países en vías de desarrollo siguiendo el hilo de esta idea de la creación de competencias una de las metas del ODS 17 se refiere justamente a crear competencias que permitan la implementación de los planes nacionales ligadas al cumplimiento de la agenda 2030 de acuerdo de esa meta y al nuevo escenario que usted menciona ya mencionado hace un momento qué importancia le da hoy a la cooperación triangular en Latinoamérica y particularmente el rol de Chile en ese ámbito yo creo que es muy importante la cooperación triangular porque generalmente bueno pueden ser tres países pueden ser organismos internacionales pero muchas veces la idea es potenciar en el fondo dar a conocer o aprovechar más bien los lazos existentes el conocimiento existente que puede tener ¿no es cierto? un país vecino con otro o tal vez no vecino pero que sí tienen lazos o vinculaciones y de qué manera pueden ir utilizando estas redes a través como decía o con un organismo internacional o con otro país que preste desde un país más desarrollado cooperación tecnología financiamiento etcétera hacia otro país sobre todo si pensamos en una cooperación en la región entonces yo creo que va a ser relevante todos los niveles de cooperación ya sea bilateral multilateral regional me parece que no hay que descartar ninguno y hay que tener presente como decía que muchas veces vamos a tener que lidiar y establecer desde la mirada desde Chile y desde la región que como decía me parece que es importante reconocer que tenemos desafíos comunes para poner en la agenda internacional la agenda regional también los temas que nos interesan a nosotros como país y también como Latinoamérica respecto justamente a lo anterior ¿qué rol están teniendo los organismos multilaterales como la OEA o el BID por ejemplo en Latinoamérica para lograr esta meta? Mira yo la verdad creo que el a ver el BID ha tenido han habido conversaciones obviamente con distintos países y en el contexto también regional para entregar recursos que tengan características mucho más flexibles y más adecuadas para afrontar la situación de crisis en la que no encontramos pero también es interesante ver que se han presentado situaciones tensas que reflejan un poco estas diferencias que muchas veces son de gobiernos de turno y que pueden ser muy pueden afectar de manera muy profunda a los organismos internacionales generando estancamiento generando muchas veces insatisfacción de quienes son los miembros porque no se dan respuestas concretas eficientes y efectivas ¿no es cierto? en el momento en que se requieren entonces en ese sentido me parece que por ejemplo la OEA y el BID se encuentran en un momento que la verdad no han estado tal vez a la altura de la situación ¿ya? y esto tiene que ver porque también como mencionaba anteriormente hay luchas internas respecto a qué país a quién es secretario a quién la lidera y eso en el fondo lo que está reflejando es la polarización y la mirada mucho más de corto plazo como decía pensando en política y cómo los intereses locales de los países se posicionan en estos organismos regionales pero que hoy en día en la situación que nos encontramos me parece que es un daño que se está creando al multilateralismo y a nuestros organismos regionales porque hoy se necesita más que nunca dejar de lado estas diferencias que son tan claves y pensar en qué es lo que puede hacer mejor qué puede resultar mejor como política regional política pensando en el largo y mediano plazo para afrontar estos desafíos que como digo son de una envergadura gigante y que nos encontramos en un momento en que necesitamos ponernos de acuerdo pensar en las cosas que tenemos en común qué desafíos intereses tenemos en común y la verdad que son muchos entonces vamos a tener que ver abordar situaciones desde la sanidad de cómo las instituciones responden por ejemplo se fortalece en temáticas asociadas a los otros objetivos de la agenda 2030 que tienen que ver por ejemplo eliminar el hambre con las temáticas de género que pensemos que la pandemia el trabajo también ha vulnerado o ha afectado de manera bastante más más profunda sectores más vulnerables entre ellos hay una brecha de género que ya se encontraba que era bastante fuerte y que obviamente se ha dado a conocer con las últimas movilizaciones acá en Chile pero también en diversas partes de América Latina y el mundo temáticas asociadas a vulnerabilidad que también por ejemplo los pueblos originarios los migrantes entonces todos estos sectores obviamente todo el mundo se ve afectado por la pandemia pero hay sectores que se ven un poco más afectados con distintas dimensiones con el acceso al trabajo con la movilidad con el sector informal y eso también como señalaba va a haber yo creo una forma o va a haber una manera en que a través de los organismos regionales se pueda coordinar una mejor respuesta justamente otro de los actores que están en juego en este escenario son los bloques comerciales ¿cree que los bloques comerciales regionales como la Alianza del Pacífico Mercosur u otras instancias como la CELAC o la Comunidad Andina a futuro considera la Agenda 2030 como un marco para la integración? yo creo que deberían considerarlo mira la CELAC y la Alianza del Pacífico la Alianza del Pacífico yo creo que en un momento partió con con bastante ímpetu es lo que pasa con muchos organismos regionales la CELAC es un marco más grande donde claro deberían todos tener como objetivo ¿no es cierto? como marco en el fondo para la acción de los organismos multilaterales regionales la Agenda 2030 o sea eso me parece que es como lo base al principio y la Alianza del Pacífico yo estaba en varias discusiones que se han dado respecto a cómo proseguir cómo no quedarse estancado y me parece que si no se toma en cuenta y que hay una que por lo menos hay una sensación de alerta de que se tiene que vincular mayormente el organismo ¿no es cierto? el acuerdo más bien la Alianza del Pacífico con la ciudadanía y esto claramente puede ser a través de incorporar un marco que tenga como objetivo los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 porque pensemos que la perspectiva de género por ejemplo en términos de generar o incorporar ¿no es cierto? un acuerdos comerciales entre los cuatro países del bloque que son de la Alianza del Pacífico que es Chile México Colombia y Perú claro puede ser muy relevante que lo tengan en consideración y va a tener efectos no solamente en la Alianza sino que obviamente en cada uno de los países porque tú vas a promover intentar ¿no es cierto? incorporar mayormente tomar acciones afirmativas para que la mujer esté presente a través además de sobre todo de pequeñas y medianas empresas que es paralelamente otro objetivo que se estaría llevando ¿no es cierto? a cabo porque gran parte de muchas de las mujeres son pequeñas y medianas empresarias entonces sería importante me parece que si no se toma en consideración como marco ¿no es cierto? la agenda 2030 obviamente se van a dejar fuera muchos objetivos que son clave para nuestra ciudadanía tanto en Chile como en la región y esto lo digo porque los objetivos los 17 objetivos que que se han identificado ¿no es cierto? son objetivos que son interdependientes entre sí o sea las alianzas para lograr los objetivos claro hoy día estamos hablando de eso particularmente la cooperación de cómo por ejemplo organismos regionales multilaterales son fundamentales para poder primero ¿no es cierto? tener diagnósticos regionales identificar compartir información porque como decía los organismos internacionales uno de los de los elementos característicos de ellos es la capacidad que tienen de centralizar información la experticia que tienen respecto a cada una de las temáticas pero muchos de estos temas lograr por ejemplo el fin a la pobreza al hambre temáticas asociadas a la energía asequible y no contaminante la igualdad de género la educación de calidad que es un tema en Chile presente la salud y el bienestar que también es un elemento esencial que hemos visto cómo estos temas se han puesto en la agenda a través del estallido y que seguramente van a seguir muy presentes en las discusiones de el proceso constituyente en el que estamos ya casi encima lo tenemos ¿ya? y de qué manera vamos a dar respuesta a estas respuestas como digo en un mundo que es tan interdependiente globalizado claro nos provoca o nos da muchas son muchos desafíos pero también hay que verlo como oportunidades de qué manera podemos coordinarnos de qué manera podemos compartir experiencias fijarnos en las buenas prácticas que han tenido otros países y compartir esa información porque estamos en un momento como decía donde hemos retrocedido en términos del bienestar vamos a tener situaciones muy difíciles y sobre todo de gobernabilidad estamos en un escenario que va a ser muy importante la forma la rapidez en que podamos dar respuesta sobre todo a los sectores y grupos más vulnerables del país le agradecemos a la doctora en relaciones internacionales e integración europea Lorena Ayarzún por su presencia en Agenda 2030 y los animamos a seguir conversando sobre los ODS-17 revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible hasta pronto